Es que la Fiscalía del Distrito Nacional pedirá medida de coerción contra la presentadora de televisión, Venya Carolina, acusada de agredir a otra comunicadora. Oigan esto, en pleno Palacio de Justicia. Claudia Rodríguez está en la Fiscalía del Distrito Nacional y desde allí nos informa. Adelante, Claudia. Buenas tardes. Saludos, muchas gracias. Aún no se precisa en qué consistirá la medida de coerción contra la presentadora de televisión, Venya Carolina. Si se trata de una garantía económica o prisión preventiva. La información la dio a conocer la Fiscalía del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, a través de un mensaje de Vivi Pim, a pesar de la insistencia de los periodistas con quienes rehusó hablar. La información fue rectificada por el Fiscal Adjunto, Carlos Vidal, en cuya presencia Venya Carolina supuestamente agredió a su colega Yelit Salora, cuando junto a Charmín Díaz se encontraban en un proceso de conciliación. Pero le estamos diciendo que va a ser sometida solamente a eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser sometida? Por agresión y amenaza. Ya sea lo que le vayan a pedir, si van a pedir alguna fianza contra ella o si le van a presentar alguna prisión preventiva. Mientras tanto, Venya Carolina continúa detenida en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ubicada en la cuarta planta. Es todo lo que tengo hasta el momento. Ahora paso con ustedes a los estudios.